Se espera una evaluación al jugador del Club Deportivo Victoria antes de iniciar una pretemporada. Tenemos que hacer evaluaciones, lógicamente que las evaluaciones nos van a arrojar a nosotros el estado físico real en el cual se presentan los jugadores después de 15 días de asueto que se les dio. Lógicamente que a ellos se les dio un trabajo que tenían que hacer, pero también no nos pudimos monitorearlos a todos para determinar si lo estaban realizando, pero tenemos que ver ese resultado. Acá lo van a reflejar las pruebas de evaluación, los datos antropométricos. Nos van a determinar a nosotros el trabajo que tenemos que hacer, aunque ya lo tenemos planificado, pero eso lo vamos a corroborar y vamos a hacer las modificaciones necesarias para enfrentar el nuevo torneo que es totalmente diferente al torneo que venimos de jugar, porque el que tenemos que venir de jugar, acuérdense ustedes que solo se jugaron 16 fechas, de las cuales la mayoría de ellas fueron finales, porque todas eran a dos partidos y muerte súbita. Entonces eso se hizo un tipo de planificación y ahora es otro tipo de trabajo que se va a realizar. Durbin Sánchez tiene contrato vigente con el Victoria. Lo que se dice de Olimpia es falso. No, la verdad que no hay ninguna plática por los momentos y veremos qué pasa. ¿Se habla de que pueden llegar a un acuerdo o no? No, la verdad que no estoy enterado de nada de eso, la verdad que no me han dicho nada, la verdad. ¿Tú tienes contrato vigente todavía con Victoria? Sí, tengo contrato todavía con el equipo y veremos qué pasa. Victoria tiene la potestad de decidir, ¿no? Sí, sí, yo creo que en lo personal estoy feliz aquí, me gustaría poder quedarme aquí, pero como le digo, veremos qué pasa, a ver qué decide Dios. ¿Y los dirigentes le han informado alguna plática de la Olimpia? No, la verdad que nadie me ha dicho nada y estoy tranquilo pensando en prepararme bien para llegar bien al torneo en primera. Comienza la pretemporada, comienzan las cosas buenas y comienza la Liga Nacional, que también en Liga Nacional otros equipos lo pueden ver. Sí, claro, sabemos que es una bonita oportunidad en nuestra vida para poder crecer futbolísticamente y poder llegar a un equipo grande de nuestro país o de extranjeros.